La verdad que agradecido con Dios de poder estar nuevamente acá en la ciudad, de poder disfrutar de un equipo en Serie A y gracias a Dios las cosas que vengan sean fructíferas para todo el equipo. Sí, bueno, tenemos la convicción de que vamos a arrancar de la mejor manera, confiamos en este grupo, una gran pretemporada. Todos los compañeros que iniciaron, los que quizás llegamos un poquito después de la pretemporada, tratamos de acoplarnos al 100% a lo que es ya el equipo y nada, esperamos arrancar de la mejor manera, sabemos de que estamos con menos cuatro, por ende tenemos más razones para arrancar bien y nada, esperamos tratar de traer tres puntos de ahí en vato. Bueno, que el equipo está muy bien estructurado, las líneas de cuatro están muy bien paradas, yo creo que lo más importante es de que todos aportan su granito de arena, tanto para defender como para atacar y cuando un equipo está totalmente estructurado es difícil que él entre. Bueno, seguramente siempre trabajo, siempre esforzarme dentro de la cancha, una de las características mías ha sido eso, de ser un batallador dentro de la cancha y nada, ojalá Dios quiera poder convertir goles, que eso es lo que más anhelo y sobre todo que el equipo gane como institución, que la institución esté en lo más alta y tratar de conseguir objetivos claros, sobre todo grupales. Sí, sí, son cuatro puntos, pero sabemos de que en sí son 30 fechas donde nosotros podemos cumplir con un objetivo claro que es poder tratar de conseguir el objetivo de jugar un torneo internacional, la idea está, nosotros como jugadores estamos conscientes de aquello y nada, esperemos arrancar primeramente partido tras partido y este fin de semana que sea el inicio de un gran proyecto. La verdad somos casi una plantilla nueva, esperamos nosotros que esa plantilla pueda arrancar de la mejor manera, lo que pasó ya el año anterior se queda en historia también, nosotros hoy por hoy estamos tratando de revertir esa situación y tratar de jugar de igual a igual en cualquier estadio porque tenemos los jugadores, sobre todo la gente con ganas y con actitud de poder ser triunfadores. Sí, sí, en sí Muchurruna es uno de los equipos que más se ha reforzado y sobre todo que tiene jugadores interesantes, pero nada, esperemos nosotros tratar de cumplir con nuestro objetivo de ir a jugar de igual a igual y sobre todo tratar de conseguir espacios porque en sí Muchurruna deja espacios en la parte defensiva y nosotros trataremos de poder convertir que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.